Son las líneas en las que hemos estado trabajando. Para nosotros es muy importante no perder la base y en estas últimas 10 días he estado yendo a los municipios a hacer los informes de los comités campesinos, pero estamos yendo también a los comités del PRI, bueno, nos estamos reuniendo con las estructuras y estamos atendiendo peticiones personales. La estrategia es poner al campo como una privada en la agenda nacional porque tenemos nosotros que revertir esa tendencia que tenemos que en el caso de los granos tenemos el segundo lugar en importadores de granos porque le dejamos todo al mercado y dejarle todo al mercado pues es muy peligroso. Imagínense en una helada de Estados Unidos donde estamos trayendo 11 millones de toneladas de granos pues es muy peligroso, dejarle todo al mercado, todo el trigo que estamos trayendo de Estados Unidos, todo lo que es el arroz. Por eso nosotros, nuestro objetivo central es que los productores, los liderazgos, buscar los equilibrios de la cadena. Ese es el reto que tenemos nosotros en esta legislatura. Gracias. 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 Gracias.